Hola, hola, mi nombre es Karen Yací, soy neuropsicóloga educativa del Grupo Neurídez. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia y el papel del juego en el aprendizaje. Los centros educativos, los centros de apoyo y las familias tenemos la responsabilidad de priorizar este principio. El juego prioriza y brinda las bases que necesita todo niño en su proceso de neurodesarrollo. Y ahora les voy a hablar sobre los beneficios. Nos permite desarrollar habilidades físicas tales como el equilibrio, la coordinación, habilidades motricidad fina y gruesa. Comenta la creatividad, nos permite explorar nuevas posibilidades e innovar. En el área emocional nos permite identificar, regular y expresar nuestras emociones. En la interacción con otros niños y niñas nos permite desarrollar habilidades sociales tales como trabajo en equipo, resolución de conflictos y poder seguir y trabajar instrucciones y mejorar estrategias. Entre las habilidades bases para el aprendizaje tenemos las cognitivas. A través del juego, los niños y las niñas mejoran su atención y sus niveles de constatación. Por último, tenemos las habilidades en la comunicación. Los niños aprenden el arte de comunicarse y desarrollan su lenguaje. Si identificas que tu hija o tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, no dudes en contactarnos. Tenemos las mejores estrategias para utilizarlo. Somos el grupo Neuro Ideas Ecuador.